X, H y G, Zona 3, la radio específica, en el 91.5 FM, una emisora de noticias, música y reporte vial, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Telo 3405, fraccionamiento Verde Valle, con 250.000 watts de potencia, una estación de grupo Promo Medios Radio, comunicación en evolución. Zona 3, todo un plus en el 91.5, síguenos en redes como Zona 3 Noticias.